Hola, hola mi queridísima familia creativa, reciban muchos saludos y besos de parte de su canal y en esta ocasión te invito a hacer este bonito detalle forrando un chocolate KitKat. La verdad, súper padrísimo para regalar el día de la mamá, un detalle muy sencillo y muy fácil, así es que comencemos. Para empezar vamos a necesitar nuestro chocolate. Este chocolate KitKat es uno de los chocolates que ahorita ya están mucho en tendencia, sabe muy rico, la verdad, y está excelente para hacer este bonito detalle. Vamos a necesitar una hoja de color, o puedes utilizar cartulina, o puedes utilizar una hoja opalina, también hay hojas opalinas con colores, pero para mayor facilidad podemos encontrar una hoja de color. Vamos a recortarla de tal forma que nos sobren 10 centímetros de cada uno de los lados. El objetivo es que enrolle completamente lo que es el chocolate y de los laterales nos tiene que quedar 5 o 4 centímetros, dependiendo de lo alto que quieras el chocolate. En caso de que lo quieras súper pegadito, tenemos que recortar menos. En caso de que lo quieras más grandecito o más amplio para que te quepa tu frase, entonces te recomiendo que por lo menos 10 centímetros de cada uno de los lados sí le dejes. Aquí me está sobrando un poquito de papel y lo único que voy a hacer es doblarlo para volver a envolverlo y nos queda súper bien de esta forma. Le estoy colocando esta cinta doble cara porque se me hace mucho más fácil trabajar con ella. También puedes hacerlo sustituyendo lo que es la cinta por el resistol en barra, pero se me hace un poquito más complicado porque no pega tan rápido como es la cinta doble cara. Recuerda que si puedes sustituirla, en caso de que no tengas la posibilidad de comprar una cinta, puedes hacerlo con el resistol, pero tenemos que armarnos de paciencia para esperar a que seque. Ya que tenemos nuestro chocolate bien forradito, vamos a ayudarnos de todos nuestros plumones. Tanto los plumones que nos sirvan para rellenar como los plumones que nos sirvan para contornear. Y recuerda que yo tengo estos plumones súper padrísimos que me acaban de llegar, que son los acrílicos, estos que chorrean súper padrísimos. Vamos a escribir la frase mamá en forma de letras de globo. Las vamos a rellenar y posteriormente vamos a hacer el degradado y vamos a hacer los contornos. Hay que buscar la forma de primero hacerlo en una hojita, porque recuerda que estos plumoncitos nos llegan sin pintura en la punta y luego nos pueden ocasionar errores como la primera letra. Ahorita le vamos a quitar lo que nos sobra de pintura para que seque súper fácil. Me encantó la idea de estos plumones porque la verdad colorean bastante sin dejar fantasmas. Cuando estamos hablando de fantasmas es porque al momento de que yo estoy pasando mi plumón y se seca, me quedan unos espacios blancos o me queda como si estuviera rayado. A eso le llamamos fantasmas. Pero este plumón me encantó porque nos queda como si hubiéramos trabajado con la pintura de acrílico, la pintura de Politec. Es gruesa y no se notan las pasadas al momento de que yo hice mi o pinté. Me gustó mucho, mucho, mucho. Al final lo vas a checar como quedan súper padrísimas. Pero en caso de que no tengas estos materiales exactos, recuerda que puedes hacerlos con tus plumones normales. El único detalle es que tienes que dar bastantes pasaditas para que te quede la capa que estás buscando. La frase que voy a utilizar es te amo mamá. Voy a hacer unas burbujitas en cada uno de los lados y voy a poner dos corazoncitos. Ya que tengo la frase de mamá en globito, voy a hacer el degradado de la frase te amo. Para los degradados recuerda que tenemos que pintar primero el color claro y encima del claro vamos a pintar el color oscuro. Por ejemplo, te amo, yo lo estoy haciendo en color naranja y en la parte de abajo la mitad de la frase la voy a colorear de rojo. Lo mismo va a hacer con la frase de mamá. Yo lo hice en rosa clarito y voy a hacerlo con rojo en la parte de abajo como si pasara una regla y de ahí voy a pintar mamá en color rojo para que se vea el degradado de clarito a oscuro. Otra de las características es que voy a utilizar plumón blanco para hacer los famosos globitos que parezcan como si tuviera una forma de globito y voy a hacer estas y en cada una de las frases para que le dé el efecto de tipo globo. Recuerda que también en internet puedes ayudarte, ahí están los patrones para que tú más o menos te des una idea de dónde deben de ir o dónde es una mejor forma de poner el fondo blanco o cómo podrías hacer los degradados en tonos distintos en caso de que no quieras utilizar los tonos que yo estoy trabajando. Recuerda que es a tu criterio, también en caso de que no quisieras forrarlo de color amarillo puede ser de otro tono y ya las letras obviamente cambiarían. También los colores que se ven súper padrísimos y que ahorita están mucho en tendencia es el fondo negro y las letras en color blanco con dorado o plata. Son los tonos que ahorita están mucho en tendencia pero yo quiero hacerlo con estos colores vivos, así es que es a tu criterio y lo más importante lo que tengas en casa. También en caso de que no tengas plumón blanco recuerda que lo que es la pluma de gel blanca que es mucho más económica también te puede ayudar bastante para que puedas hacer la forma de los contornos en blanco y ponerle esta forma de globito. Una muy buena forma de sustituir el plumón de acrílico blanco en caso de que no lo tengas o también recuerda que puedes utilizar lo que es el corrector blanco. Tanto en brochita como el de pluma también puedes sustituirlo y también te queda muy muy bonito. Para hacer las burbujitas también es hacerlo con ayuda de los acrílicos primero como base y después voy a hacer los contornos y poner las burbujitas de color blanco. Voy a hacer tres de cada uno de los lados, tres de mi lado derecho y tres de mi lado izquierdo. Y si te das cuenta el plumón seca muy rápido. Fue otra de las características que me encantó de estos plumones acrílico es que no tienes que esperar tanto tiempo para colocar el que va a ir en la parte de arriba. Seca súper rápido y obviamente te permite trabajar en menos de 15 minutos. Tú ya tienes este bonito detalle para mamá. Aquí ya estamos colocando las burbujitas, las I para que veas cómo queda de bonito. Y ahora lo que tenemos que hacer en primera es secar la letra M porque todavía no se seca. Como no supe poner bien el plumón, obviamente me quedó el chorrito. La voy a secar y voy a utilizar unos plumones de contorno. Estos plumoncitos que son doble punta que en la parte de arriba es pincel, tipo pincel. Y en la parte de abajo es para contornear, también están súper padrísimos. Y voy a hacer la frase te amo en contorno negro. Posteriormente voy a utilizar un rosa fuchsia para la frase mamá, pero solamente para la parte de arriba. Recuerda que aquí tengo que hacer combinaciones de color. No puedo utilizar el rosa fuchsia para la parte roja de la frase mamá porque se va a perder. Pero en la parte de arriba que es un rosa clarito, aquí sí puedo contornear con el rosa fuchsia. Y también le puse dentro de la frase mamá las dos letras de la A. Le puse contorno blanco a lo que es la parte de en medio de la letra para que también luzca un poquito más. Para la parte de abajo lo voy a utilizar con un plumón un poquito más oscuro. Me encontré un color vino. También puedes hacerlo en color azul marino. Pero me gusta más como que el color vino o incluso hasta el color café te quedaría súper bien para la parte de abajo. Ya le va dando otro toque, se ve un poquito ya más bonito. Y si te das cuenta, la frase de te amo se la cambié. Le puse en la parte de arriba blanco y en la parte de abajo rojo para que luciera un poquito más. Me gustó más esta idea, por eso hice el cambio. Y ya nada más me falta volver a ponerle contorno con el negro para que no se vean los cambios que hice. Aquí estoy utilizando este vino que también me gustó bastante. Recuerda que también puedes hacerlo con café y también te va a quedar súper padre. O ya en su defecto puedes hacerlo con tu plumón negro. El plumón que venden en todas las papelerías para contornos o punta muy fina es el negro. Y también puedes hacerlo con este. Recuerda que te estamos invitando para que entres al canal. Estamos subiendo contenido de temporada y también estamos subiendo contenido con material reciclado. Te estamos invitando a que guardes todos aquellos productos que te generan un envase como son por ejemplo el aceite, los suavizantes, el detergente en líquido. Todos estos se generan un envase que podemos lavar, secar y guardar para posteriormente crear bastantes diseños. Ya sean organizadores para nuestros plumones, organizadores para lo que son los utensilios de la cocina. Podemos crear también centros de mesa para lo que son nuestros eventos o algún dulcero para cuando vamos a alguna fiesta. La verdad está súper padrísimo volver a trabajar con ellos. Aparte de que ayudas al planeta, les das un segundo uso y la verdad quedan súper súper bonitos y sin gastar tanto. Así es que los estamos invitando para que guarden todos estos productos y les estamos dando ideas, subiendo nuestro contenido diario en el canal que esperemos sea de su utilidad. Y queremos también agradecer a todas las personas que todos los días se suscriben al canal. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Gracias por estar viendo nuestro contenido. Gracias por regalarnos sus comentarios. Recuerden que estos son muy importantes para nosotros porque aparte de que nos ayudan a crecer, nos ayudan a saber cuál es el contenido que están necesitando. Muchísimas gracias por todo ese apoyo. Recuerden que los estamos invitando también a activar la campanita de notificaciones porque en ocasiones me han comentado que no saben exactamente cada día que subimos el contenido. Nosotros subimos contenido prácticamente diario, pero ustedes tienen que activar la campanita de notificaciones para que YouTube les indique la hora exacta porque aunque lo subimos diario, los horarios cambian. Entonces, activando la campanita, YouTube les indica cuándo, más bien la hora en la que estamos subiendo el contenido. Y también recuerden que ya nos encuentran en todas las apps. Los estamos invitando para que nos regalen su fotografía, ya sea por Facebook o por Instagram, para que nosotros podamos presumir cómo les quedó su trabajo. Para que podamos ver cómo lo hicieron, qué le cambiaron, qué le mejoraron, qué le quitaron, qué le pusieron. La verdad, todo, toda esta enseñanza nos ayuda bastante para crecer y cada vez hacerlo mejor. Aquí ya me quedó en los contornos. También utilicé lo que son los colores rojo, blanco y rosa para darle un poquito más de detalle. También recuerda que los contornos los puedes hacer en forma de piquito porque todos los dulces llevan piquitos. Y yo lo hice con ayuda de unas tijeras en forma de zigzag. Pero en caso de que quieras hacerlo con algunas tijeras, solo recuerda que tienen que ser Vs invertidas las que tienes que recortar para que te quede en forma de dulcecito. Así es que corre por tus materiales para que hagas este bonito detalle para mamá. Te dejo con esta idea y nos vemos en nuestro próximo videíto. Bye. Bye.